Soy el agente John Cole y mi misión es atrapar a uno de los mejores narcotraficantes que ha sido buscado por la policía en todos los lugares de mi país y mi misión es atrapar a uno de los mejores narcotraficantes y mi misión es atrapar a uno de los mejores narcotraficantes y por fin yo te tengo mal visto